Buenas noches, soy su querido robot Chamanbot y hoy vengo a aprovecharme del algoritmo descaradamente gracias al estreno de la película Jurassic World Dominion, usando una serie que tiene una trama muy parecida Cadillacs y Dinosaurios, la serie animada del famoso Beat'em Up, historia que se desarrolla en el lejano 2600 luego de la destrucción de la civilización actual debido a un cataclismo, los humanos lo descubriremos en el video en este mundo aterrador, los dinosaurios dominan al mundo, otra vez, mientras tiene que pelear con los pocos humanos que quedan con vida luego de su casi extinción, otra especie que sobrevivió fueron los Cadillacs, los autos más poderosos de este tiempo y la forma de movilizarse favorita de nuestros protagonistas Jack Denric, el mejor mecánico de Ciudad Oceánica y Hannah Dundee, diplomática y científica de Ciudad Guasun no es broma, así se llama quienes no solo lucharán contra los Dinos, sino que contra Wilhelmina la emperatriz de Ciudad Oceánica quien planea apropiarse de todos los recursos que quedan sobre la Tierra vaya vaya, parece que no aprendimos la lección del último fin del mundo a pesar de que Hannah y Jack pelean contra los Dinos, ellos no quieren su extinción sino que convivir con ellos, para que no se rompa el círculo de la vida, Kimba lo contrario que quiere Wilhelmina quien desea que los dinosaurios se vuelvan a extinguir y que los humanos reinen la Tierra, de nuevo vaya, esta historia es bastante profunda como para haber salido de un beat'em up aunque realmente este beat'em up fue inspirado por unos cómics llamados Xenozoic Tales el cual duró 14 números con razón, esta serie solo tiene 13 episodios ahora se estarán preguntando ¿cómo esta maravilla de serie solo duró 13 episodios? pues empecemos de una vez con este resumen de un show que casi nadie recuerda por favor Jurassic World, ayúdame con el algoritmo todo comienza con la caravana de Hannah viajando desde su hogar ciudad Guazón para ir a ciudad oceánica como una diplomática cuando de repente es atacada por un grupo de cazadores bajo el mando de Hammer un hábil guerrero quien también puede hacer piruetas usando Cadillacs no sé lo que hace pero se ve genial haciéndolo este a su vez está bajo el mando de Wilhelmina quien le ha ordenado destruir esa caravana de ciudad Guazón para que su reino de ciudad oceánica sea el único en pie Hannah sobrevive en la selva toda solita hasta que encuentra a Jack a quien le dispara con una ballesta más 25 porque es capaz de hacer volar a un Cadillac ella piensa que Jack es uno de los cazadores que la atacó anteriormente pero él le dice pero como se te ocurre yo soy un sangre antigua uno de los últimos descendientes de la antigua civilización es así como empieza su amistad con una tensión jurásica solo superada por la de Mulder y Scully quien también se unirá a este dúo dinámico es el mismísimo Yoshi aunque se parece más al de live action del Mario Bros uff si no te muele los huesos con su fuerza te desgarra de un arañazo con la garra su primera misión como equipo es descubrir la identidad de esos cazadores y a Wilhelmina cuyo plan del primer episodio es enfurecer a los dinosaurios con un ultrasonido para que destruyan aldeas esto provoca que la gente pida a gritos que eliminen a los dinosaurios con Wilhelmina siendo su salvadora obviamente nuestra nueva parejita salvan a los dinos removiendo el ultrasonido para tranquilizarlos y volverlos en otros Yoshis más grandotes Jack y Hana van derechito con Wilhelmina para sacarla del poder usando como evidencia el ultrasonido diciéndole que cuando la gente se entere de esto la sacará a patadas de su trono ¿cuál evidencia? pero que inmunda aunque deberíamos estar más enojados con Jack ¿se le ocurre pasarle la evidencia dándole oportunidad de destruirla? que pedazo de energúmeno en el episodio número 3 Wilhelmina seguiría con sus maldades ya que además de extinguir a los dinos su segundo objetivo es obtener toda la tecnología de la civilización antigua en este caso un satélite que es capaz de alimentar la tierra con energía solar para esto envía a Jack y a Hana pero esta vez acompañado con el típico científico lambiscón el doctor Fessenden Jack está en desacuerdo con esto porque para llegar al controlador de este satélite necesitan invadir las tierras desconocidas llamadas así porque son desconocidas ¿quién lo diría? pero no son tan desconocidas porque saben que allí vive los Griff una rara especie de dinosaurio humanoide seguramente nacida luego del fin de la antigua civilización a lo hora de aventura llama a tus amigos vamos a tierras muy lejanas y desconocidas por suerte los Griff tienen una buena amistad con los sangre antigua como Jack dándole un consejo de que no deben activar dicho satélite otorgándole un talismán el cual le dice que guarde en su bolsillo de ítems clave ya que es necesario para terminar el juego el trío llega a la base donde Hana descubre que el satélite en realidad es un arma que lanza rayitos láser la cual es capaz de localizar cualquier objetivo en tierra y desintegrarlo Jack decide destruirlo porque sospecha que esto fue lo que destruyó a la civilización anterior preguntándole a todos si quieren repetir el mismo error histórico a lo que Hammer aparece de manera super cool diciendo que sí en qué universo del doctor strange este es un buen comentario de entrada así es me encantaría destruir este mundo en el cual vivo o al menos que no lo haya dicho irónicamente desde con la silla el muy chistosito de Hammer utiliza a nuestros héroes para calibrar el arma espacial cuando parecía todo perdido Jack recuerda el místico talismán que le había pasado el grief para usar sus poderes ancestrales para realizar el hechizo de cortar la cuerda pero que mier para esa mier le pasó eso y por qué mejor no le pasó un cuchillo y lo digo en serio porque parece que a la gemita no le alcanzó el filo para cortar la segunda cuerda por lo que Jack tiene que rescatar a Hannah arrancando la estaca con sus super bíceps tal vez el talismán le subía la fuerza a un más 10 luego de escapar Jack y Hannah redireccionan el rayito para que destruya su propia base de control para que nadie más le ponga las manos encima en el episodio número 4 comienza la telenovela Hannah encuentra a una cazadora flotando en el mar Mikla esta les cuenta que ha sido abandonada por traidora cuando decidió escapar del grupo de Hammer así es la chica se ha vuelto buena luego de llegar al puerto le cuenta Jack que recibirá un ataque sorpresa de los cazadores por lo cual debe cuidarse Jack responde ¿piensas que me la voy a creer? todo esto es una trampa todo un cochino plan maquiavélico ella en realidad sigue con los cazadores aunque todo esto se le olvida cuando Mikla lo ayuda a combatir dicha banda de cazadores que sospechosamente apareció en ese justo momento mientras se intercambiaban ojitos haciéndose amigos rápidamente todo por el poder de la Kale amistad todos confían en ella excepto Hannah quien parece estar un poco celosita pero el drama tendría que esperar ya que llega una horda de cazadores quienes planean entrar a ciudad oceánica como si estuvieran muy seguros de que tienen a alguien adentro para que les abran las puertas o en este caso que desactive las defensas de la fortaleza las cuales son unas super armas de lava no sé lo que están haciendo pero se ven genial haciéndolo lástima que están desactivadas lo que hace sospechar aún más a Hannah quien en realidad tenía razón cuando son capturados por la pandilla de Hammer por suerte nuestro engañado Jack utiliza el mecanismo de enfriamiento de las super armas de lava para mandar a los cazadores por el drenaje al final Jack todo mal perdedor y muy picota dice que era puro bait y que él siempre supo que Mikla era una espía infiltrada a lo que Hannah le dice si claro a lo que Jack responde que al menos si le atinó a que ella estaba celosa al parecer eso al menos es cierto llegamos al octavo episodio Wigelmina está construyendo un túnel para traer agua fresquita para ciudad oceánica sin saber que una criatura misteriosa acecha en los túneles y está raptando uno a uno a sus trabajadores Jack le dice que debe parar la obra hasta que sepan que sucede Wigelmina le pide a Jack que le traiga pruebas y este se las trae en forma de una huella no Jack no se la pases ¿cómo puedes negar una prueba? ¿prueba? ¿cuál prueba? te la hicieron otra vez bueno ya que no le creen Hannah y Jack van a investigar a la criatura y resulta que ella se ocultaba en el túnel porque era una mamita luchona y estaba buscando a su hijito perdido Jack lo encuentra y se da cuenta que aún así ella nunca abandonará el túnel ya que tiene su nidito de huevitos pero esta no sabía que sus otros hijitos habían sido contaminados con los químicos de la zona de trabajo de construcción del túnel nunca te acerían así que la única manera de hacer que escape con su hijito recién nacido es que Hannah rompa sus huevitos a fiorrazos no hermano no ¿qué es esto? al parecer con esto la madre se da cuenta que no hay vuelta atrás y decide irse con su pequeñín con Hannah despidiéndose tiernamente de madre e hijo luego de terminar de preparar el omelette en el noveno episodio los muchachos encuentran una cápsula del tiempo la cual contenía un humano que parece un pleyadiano genérico de hecho él trae paz y amor en forma de la palabra arcamiris la cual significa paz Adamis es el nombre de este misterioso ser el cual nos dará más pistas sobre lo ocurrido en el pasado antes de la catástrofe contándonos que él fue puesto en esa cápsula protectora en el año 2027 oh no oh no Hannah y Jack están muy impresionados de que el pleyadiano no muestre ninguna reacción ante los acontecimientos extraordinarios que está contemplando con sus dos ojitos como la existencia de los dinosaurios ya extintos en su época o que la humanidad está casi extinta esto es debido a que en realidad no era un alien sino un androide construido por la civilización antigua hey solo faltan 5 años para que existan androides avanzados espero no decepcionarme de nuevo pero no solamente era un robotito amigable sino que un Terminator por lo que Jack dice que es peligroso mantenerlo a la vista de todos que podría caer en las manos equivocadas y ya sabemos lo que pasa cuando Wilhelmina recibe cosas bonitas Hannah dice que en realidad lo que le pasa a Jack es que está celoso de un robot oh espera a Hannah le gustan las máquinas es furro androide no sé déjenme el término adecuado para atracción hacia robots en comentarios Adamis escucha este comentario diciéndole a Hannah pero que esperamos y también revelándole su código de autodestrucción por si es que llegara a caer en malas manos Sócrates al decir ese comando su núcleo se fundiría y dejaría de funcionar oh no ya sé para dónde va esto tristeza otra vez sobre todo porque en todas las siguientes escenas el robotito está ayudando a la gente ganándose el corazón de todos por ser un agradable sujeto pero tal como el celoso muchacho anticipó Wilhelmina se apodera del robot utilizando su manual de instrucciones encontrado por el doc lamebotas el cual tenía todos los trucos del juego para desbloquearle el modo god volviendo al androide en un artefacto para conquistar el mundo actual y volverlos en contra de nuestros héroes así que la única manera de detenerlo es activar el comando de Sócrates es así como las aventuras de Adamis llegan a su fin no mentira nada si apresagiar que su enamorada detendría a Jack diciéndole que existe otra posibilidad de salvar al robotín con un comando secreto que ella vio en la revista Club Nintendo arriba arriba abajo abajo izquierda derecha izquierda derecha ve a Arkhamidus al escuchar esto Adamis le dice a Hana tremenda friki y desactiva su código de combate destruyendo también su manual para que nadie más pudiese controlarlo jamás hubiese sido mucho más útil solo quitarles el manual para averiguar cosas del pasado o súper útiles para hacer avanzar la sociedad actual pero bueno los muchachos deciden que la mejor idea para que nadie más utilizara a Adamis es devolverlo a su cápsula donde será ocultado en una cueva para siempre Hana le hace una última pregunta a Adamis de cómo era la gente en el pasado a lo que el androide responde que era gente bella con una mirada llena de esperanza hacia el futuro la última mirada que pudo registrar de esas personas antes de que ocurriese el desastre un comunicado para Hana y Jack de que no permitiesen que ocurra lo mismo en el décimo episodio Jack se va a juicio sospechoso de haber robado un taladro herramienta vital para ciudad oceánica nuestro pobre muchacho está completamente perdido porque ya sabemos que hace Wihalmina con las evidencias ¿cuál evidencia? ¿cuál prueba? la única que puede salvarlo ahora es su amiga y potencial enamorada Hanna Wihalmina le pregunta si cree que Jack podría ser capaz de robar ese taladro teniendo en cuenta el odio que le tiene a la jerarquía de ciudad oceánica a lo que la muchacha con vehemencia responde que sí quizás lo haría sí gracias por tu ayuda cariño no pero qué menos mal que la chica está enamorada de Jack ahora tendrá que hacer las visitas conyugales en la cárcel esto no tiene ningún sentido no solo por la amistad de Hanna sino lo que dice Hanna ni siquiera es una evidencia solo es una especulación pero aún así Wihalmina encarcela Jack por esto siendo que antes cuando tenía evidencia empírica de algo simplemente la destruía o sea toma la evidencia que le conviene y la que no básicamente la bloquea los tiempos nunca cambian obviamente al final todo se soluciona pero Hanna por el amor de Jack tal vez por esto en el siguiente episodio ella decidirá irse en el último capítulo de este show como saben Hanna es originaria de ciudad Wazoon y aunque llegó como diplomática a ciudad oceánica hace meses sigue sintiéndose como una extraña pensando muchas veces en abandonar este ingrato lugar la única persona que la retiene es Jack pero un día llegó el vaso que rebalsó la gota un misterioso dinosaurio marino está atacando la ciudad rompiendo barreras e inclusive dejando en vergüenza las habilidades para combatir en bote que Jack aprendió jugando Resident Evil 4 es entonces cuando a Hanna se le ocurre como capturar al monstruo marino para su plan necesita ir a capturar pterodáctilos sacarlos de su hábitat natural y llevarlos a la ciudad es como todo lo contrario que quería transmitir la serie bueno para lo que quería a los pajarracos es porque ellos pueden detectar a la bestia marina lamentablemente todos se ríen de ella por su idea con Hanna diciendo que si se siguen riendo se va a ir de la ciudad a lo que Wihelmina le dice yo te hago las maletas cha la marvita malvada bueno ese es su personaje ser mala y destruir evidencias Hanna empieza a empacar pero haciéndose la interesante esperando a que Jack le diga no mi vida no te vayas pero aunque se nota que está enamorado nada sale de sus orgullosos labios no quiere aceptar que la ama pero que buena telenovela aún así va en su búsqueda para que regrese aunque dice que solo lo hace porque su presencia es necesaria para la paz entre las ciudades todavía no quiere aceptar que la necesita hasta cuando pues su relación se consumaría es decir se solidificaría cuando tienen que hacerle frente a un jefe final de Metal Slug comandado por Striker un comandante que al igual que Wihelmina planea apoderarse de todas las aldeas empezando por ciudad oceánica Jack primero intenta detenerlo por sí mismo pero fracasa estrepitosamente siendo arrojado al río en vez de eliminarlo usando las miles de armas que tienen equipado en el tanquecito bueno la historia tenía que continuar aunque esto le da la oportunidad para que Hanna rescatase a su amor del río Jack ya todo rendido y con el corazón roto le dice a la muchacha que si ella desea irse puede hacerlo pero que por favor lo acompañe en esta última aventura para salvar ciudad oceánica ella acepta pero esta última aventura será el fin de su tensión jurásica y la serie pero aún no termina ya que Hanna demostrará que tiene buenas ideas cuando detiene al armatoste gigante diciéndole a Striker que se detenga y este se detiene en vez de aplanarla o sea destruir una aldea entera no hay problema pero aplanar una extraña random no 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 eso está fuera de mis límites buen Striker tiene buen corazón o es un cal la cosa es que esto le da tiempo a Jack para alterar el sistema de enfriamiento del tanque con lo que termina sobrecalentándose y haciendo cataboom pero esta no sería la única idea buena de Hanna ya que al llegar al puerto todos pueden observar como la alarma de pajarracos ha funcionado salvando la ciudad solo a cambio de la destrucción de un hábitat por último tenemos lo que todos estábamos esperando la confesión de amor Hanna dice que aún piensa irse de la ciudad oceánica ya que Jack no ha tenido el valor en todo el episodio de decirle que se quedara es entonces que Jack sale un momento de su amado Cadillac y le dice yo deseo que te quedes pero que momento más así termina esta romántica serie sobre dinosaurios seguramente mucho mejor que Jurassic World Dominion espero que les haya gustado este video especial aprovechándome de celebrando el estreno de Jurassic World Dominion no me peguen solo puedo hablar de esta serie en esta época del año si les ha gustado este video por favor me ayudaría muchísimo que me dejasen un me gusta y se suscriban con campanita y todo para que sepan cuando suba el siguiente video pueden seguirme en redes sociales abajo en descripción y en el comentario fijado donde estamos super activos sobre todo en el tweet charlando y viendo cositas que aquí no podemos muchas gracias por ver hasta el final y me despido adios